Televisa presenta Órale, ahora sí que de aquí nos vamos a llevar un buen de cosas Arriban de tener joyas, computadoras y esas cosas Viejo, solamente las cosas pequeñas que no hagan bulto ¿Qué están haciendo aquí? Cállate, cállate, cállate Hemos estado vigilando tu casa y sabemos que no están aquí tus patrones Así que nadie te va a escuchar ¿Eh? Calladita, amárrenla en lo que voy a espulcar ahí arriba Por favor, por favor, no me vayan a matar, se los suplico, por favor Ey, 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 pues eso va a depender de qué tan rejegas que pongas ¿Eh? Calladita, porque a la perra ¿Eh? Ey, ey, ey Me la meten un plomazo Esténse truchas y cualquier cosa me chifla Prometo que nos voy a hacer todo lo que quiera, pero por qué No le quite los ojos de encima, ¿eh? Gerardo, en serio no seas manchado, ¿eh? ¿No está bien que llegues en la madrugada a despertarnos a mi mamá y a mí para hacerte de cenar? Yo mañana tengo que estudiar y mi mamá trabaja, ¿eh? Pues si te callaras y trabajaras más, carnalita Podrías terminar temprano y duermes más Ya, Jazmín, no te pongas a discutir ahorita con tu hermano, ¿eh? ¿Por qué no mejor te pones en sus zapatos? Regresa de trabajar muy noche como para que todavía él solo se prepare la cena Para no irse a la cama con el estómago vacío, ¿no te parece? Bueno, eso de trabajar, hoy llegó tarde, dizque de chambear Y luego pasan los días sin nada de nada Y luego vuelve a llegar en la madrugada, dizque de trabajar No, ya, ¿no? Ya párale Me vas a bajar el hambre y ahí si no te la vas a acabar Entonces aprende a hacerte de comer tú solo y no nos estás despertando a mi mamá y a mí Es que te sientes el rey, pero aquí de tu casa no, Chulito Oye, deja de molestarte por cumplir con nuestras obligaciones con tu hermano A mí no me molesta, ¿eh? Más vale que te contigo la situación Porque de todas maneras lo tienes que hacer ¿Te guste o no te guste? ¿Quieres algo más, hija? Yo informe el malo, Chiqui, ¿no? Sí, mi amor Andrés Álvarez Torres Para usted, muchas felicidades Felicidades, hijo Gracias Estoy muy orgulloso A tan temprano edad y lo lograste, hijo Ya tengo mi placa, lo logré Estamos orgullosos de ti No lo hubiera conseguido sin el apoyo de los dos Sin ustedes, no hubiera podido terminar mi carrera de policía No, no, no digas eso, fue gracias a tu esfuerzo Es una lástima que te quieras ir de la casa Ya era hora de que diera ese paso, mamá Además, también lo hago para que ustedes estén más seguros Y ajenos a los peligros que conlleva mi carrera Yo también te voy a extrañar, hijo Pero, pues, comprendo que siempre tienes que hacer Lo correcto Sí, papá, así será siempre Fuiste tú el que me enseñó Felicidades Felicidades, hijo Felicidades, hijo Y se me hace que me lo voy a quedar en lugar de venderlo Ah, a ver, así de esas vamos Yo me quedo con la laptop Y aquí el Teo que se quede con el celular que le cuadró En cuanto lo vio Dale Oh, pues, si nos esforzamos demasiado Como para no darnos nuestros lujitos, ¿eh? En este golpe nos fue re que te vi Y mira que yo tenía mis dudas porque lo estábamos dando de día Nada de eso, mi Leo, nada de eso Sí, por eso estuvimos vigilando la casa Nos dimos cuenta de que no iban a volver hasta... ¿Cómo ves? Teo, fómate ¡Ey, ey, ey! ¡La tira! ¡La tira! ¡Vámonos! ¡Láctate! 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 ¡Detente! ¡Alto ahí! ¡Hijo! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Mamacita, no! ¡No te voy a matar! ¡Mamacita! ¡Tú mataste a mi mamá! ¡Tú la mataste, asesino! ¡Me voy a vengar! ¡Te juro que me voy a vengar! ¡Te lo juro! ¡Mamacita! 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 ¡Mamá! ¡Ay! 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 Mira, yo sé que no hay nada que pueda decirte que te haga sentir mejor! Me la pasé muy bien con tus papás. Gracias por invitarme. Les encantaste como me encantas a mí. No debiste molestarte en acompañarme ahorita a la hora de visita, Andrés. Yo soy el más feliz de pasar todo el tiempo contigo, Jazmín. Además, tenía que venir a la oficina. Bueno, entonces ya vete, porque mi hermana no tarda en salir. Ya le llamaron. Te amo. Yo a ti. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas besando a ese tipo? Porque es mi novio. No te había comentado nada porque sé que odias a los policías y... Andrés es policía. ¡Claro que lo es! Y más a ese tipo que es el que es tu novio. Él fue el que me echó el guante. No. No puede ser, Andrés, no. No, no, no. ¡Claro que lo es! Y no te será difícil saber que ese tipo que es tu noviecito fue el que asesinó a mamá. No. No, estás confundido, Gerardo. No, estoy confundido. Jamás voy a olvidar la cara del asesino ese. La cara de tu novio. Tu novio mató a tu mamá. Te juro que me voy a vengar. Te lo juro. Mamacita. 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 Mira, yo sé que no hay nada que pueda decirte que te haga sentir mejor. Me la pasé muy bien con tus papás. Gracias por invitarme. Les encantaste como me encantas a mí. No debiste molestarte en acompañarme ahorita a la hora de visita, Andrés. Yo soy el más feliz de pasar todo el tiempo contigo, Jazmín. Además, tenía que venir a la oficina. Bueno, entonces ya vete, porque mi hermana no tarda en salir. Ya le llamaron. Te amo. Felicidades, hijo. Gracias. Estoy muy orgulloso. A tan temprano idad y lo lograste, hijo. Ya tengo mi placa. Lo logré. Estamos orgullosos de ti. No lo hubiera conseguido sin el apoyo de los dos. Sin ustedes, no hubiera podido terminar mi carrera de policía. No, no digas eso. Fue gracias a tu esfuerzo. Es una lástima que te quieras ir de la casa. Ya era hora de que diera ese paso, mamá. Además, también lo hago para que ustedes estén más seguros y ajenos a los peligros que conlleva mi carrera. Yo también te voy a extrañar, hijo. Pero, pues, comprendo que siempre tienes que hacer... Lo correcto. Sí, papá. Así será siempre. Fuiste tú el que me enseñó. Felicidades. Felicidades, hijo. Es lo más. Bonito el guacho, ¿no? Y se me hace que me lo voy a quedar en lugar de venderlo. A ver, así es, vamos. Yo me quedo con la laptop. Aquí él tengo que se quede con el celular que le cuadró en cuanto lo vio. Oh, pues. Sí, nos esforzamos demasiado como para no darnos nuestros lujitos, ¿eh? En este golpe nos forre que te viene. Y mira que yo tenía mis dudas porque lo estábamos dando de día. Nada de eso, mi hija. Televisa presenta... Órale, ahora sí que de aquí nos vamos a llevar un buen decoro. Cosas. Arriba han de tener joyas, computadoras y esas cosas. Viejo, solamente las cosas pequeñas que no hagan bulto. Venga. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Eh? Shh, shh, shh. Cállate, cállate, cállate. Hemos estado vigilando tu casa y sabemos que no están aquí tus patrones. Así que nadie te va a escuchar. ¿Eh? Calladita. Amárrenla en lo que voy a esculcar ahí arriba. Por favor, por favor, no se vayan a matar. Se les suplico, por favor. Ey, 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 pues eso va a depender de qué tan rejega te pongas. ¿Eh? Calladita, porque a la p... ¿Eh? ¿Eh? Ey, ey, ey. Shh, shh. Me la meten un plomazo. Esténse truchas. Y cualquier cosa me chifla. Prometo que nos muevan, hacerle todo lo que quiera, pero por... Ey, no le quite los ojos de encima, ¿eh? Gerardo, en serio no seas manchado, ¿eh? No está bien que llegues en la madrugada. Leo, nada de eso. Sí, por eso estuvimos vigilando la casa. Nos dimos cuenta de que no iban a volver hasta... ¿Cómo ves? Teo, cómete. Ey, ey, ey. ¡De la tira! ¡De la tira! ¡Vámonos! ¡Sáquete! 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 ¡Detente! ¡Hijo! ¡No, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, sí, talón! ¡No te voy a... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tú mataste a mi mamá! ¡Tú la mataste, asesino! ¡Me voy a vengar! ¡No te voy a despertarnos a mi mamá y a mí para hacerte de cenar! Yo mañana tengo que estudiar y mi mamá trabaja, ¿eh? Pues, si te callaras y trabajaras más, carnalita, podrías terminar temprano y duermes más. Ya, Jazmín, no te pongas a discutir ahorita con tu hermano, ¿eh? ¿Por qué no mejor te pones en sus zapatos? Regresa de trabajar muy noche como para que todavía él solo se prepare la cena para no irse a la cama con el estómago vacío, ¿no te parece? Bueno, eso de trabajar, hoy llego tarde, dizque de chambear, y luego pasan los días y nada de nada. Y luego vuelve a llegar en la madrugada, dizque de trabajar. Bueno, ya, ¿no? Ya párale. Me vas a bajar el hambre y ahí sí no te la vas a acabar. Entonces aprende a hacerte de comer tú solo y no nos estás despertando a mi mamá y a mí. Es que te sientes el rey, pero aquí de tu casa no, chulito. Oye, deja de molestarte por cumplir con nuestras obligaciones con tu hermano. A mí no me molesta, ¿eh? Más vale que te cont... la situación, porque de todas maneras lo tienes que hacer. ¿Te guste o no te guste? ¿Quieres algo más, chiquito? Sí, ponme el malo y cheque, ¿no? Sí, mi amor. Andrés Álvarez Torres. Para usted. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.